Muy bien, Miguel Garzón, gracias. Una cuarenta y seis. Tengo en mis manos el documento que entregó Sneider Pinilla a la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, hablando del escándalo de la unidad de gestión del riesgo, en el que en seis páginas dice cuáles son sus compromisos y qué está esperando de lo que se defina la próxima semana. Recuerden ustedes que el 25 de julio será la audiencia de imputación de cargos en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla, que es una pieza clave de todo este escándalo de corrupción que tiene además involucrados al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a otros altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sneider Pinilla dice que está dispuesto a pagar cinco años y medio de cárcel, 60.5 meses de prisión, eso sí, en un centro de reclusión militar y se compromete Sneider Pinilla a la devolución de 292 millones de pesos como parte de la reparación por los delitos cometidos, cifra que para muchos es irrisoria, muy baja para todo lo que se robaron en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Repito, estos los compromisos de Sneider Pinilla que la fiscalía tendrá que confirmar o negar. está dispuesto a pagar, repito, cinco años y medio de cárcel y a devolver 292 millones de pesos. Hablando de gestión de riesgo, Vanessa, no son buenas noticias para los habitantes cercanos al boquete Carregato. El director de la unidad, Carlos Carrillo, dice que este año difícilmente se cierre ese boquete. Pues para la comunidad de La Mojana, Ricardo, parece dilatarse la posibilidad de que antes del 31 de diciembre se pueda cerrar. Gracias.